¿Qué tal amigos? En esta nota vamos a tocar acerca de la relación de mujeres que supuestamente han estado con Cristian Cueva. Entre esa relación salió el nombre de Olinda Castañeda. Sí amigos, ahora ella ha salido a aclarar en sus redes sociales que rotundamente es un no. Y que es falso, que mantuvo una relación sentimental con el pelotero. Bienvenidos a Perú Espectáculo. Sigue diciendo, ¿Quiénes son las mujeres de la farándula que fueron vinculadas con Cristian Cueva? Ya, ya aquí viene el meollo del asunto. Me mencionan Olinda Castañeda. Supuestamente dicen, bueno ni siquiera supuestamente están afirmando, de que yo he sido vinculada con Cristian Cueva, que he sido amante de Cristian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto. Pero también salió a aclarar que en una sola oportunidad el manager, la persona que dirigía la carrera de Cristian Cueva, la llamó por teléfono y le ofreció un viaje de ida y vuelta a Brasil. Sí, aparentemente para estar simplemente con Aladino. Pero ¿cómo crees que respondió Olinda Castañeda? Castañeda, ahí te va su respuesta. La única vez que yo he podido escuchar y leer el nombre de Cristian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para decirme si quería ir a Brasil y yo ilusamente le respondo si era para un desfile, algún evento o alguna cosa que quieran hacer y me responde que no, que este señor me esté invitando de vacaciones a Brasil, a lo que yo le respondo, que ahí no más, que no gracias, que se ha confundido. Pueden ver en El Valor de la Verdad, en el 2019, es donde yo respondo esa pregunta. Entonces, no me vinculen, por favor, con este señor no tengo nada que ver, no lo conozco, no hay whatsapps, no hay conversaciones, no hay absolutamente nada. Dejen de mentir y dejen de vender noticia basura, en verdad, porque están manchando mi imagen, están manchando mi matrimonio y realmente no vale la pena. No quería responder, pero ha continuado esto, ¿no? ¿Ustedes le creen? Yo personalmente diré que sí. Me parece muy buena su respuesta, la manera de prácticamente cerrar el tema y ya, pues, que pasemos al siguiente. Pero eso no fue todo, pues también su esposo, este hombre que le llevó al cristianismo, prácticamente también dio sus palabras y fueron bastante tajantes y contundentes. Por favor, dejen de meterse con mi esposa, porque no quiero recurrir a instancias superiores como las autoridades. En serio, déjense de tonterías. Yo les bendiga. Nadie quiere en esta vida que le estén señalando de algo que no hizo, entonces, simplemente a corregirlo y punto, ¿no? Ya está. Yo la verdad, ¿saben qué pienso? Pienso que Pamela López fue a hablar con el manager de ese entonces, de Cristian Cueva y a decirle las cosas como era, ¿no? Por ejemplo, ya, tú dime con quiénes ha estado Cristian Cueva. Bueno, le pasaba los nombres y ella solamente anotaba. A pesar de que había una historia de por medio, ella solo anotaba, anotaba y solo quería llenar su libreta. Entonces, no supo toda la historia. Por eso que se filtró el nombre de Olinda Castañeda. Suscríbete ya.